Estimados y estimados estudiantes, mi nombre es Luis Alberto Álvarez González. Soy profesor del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile y seré uno de los profesores del curso de programación Info 058. En el curso de programación enseñaremos básicamente Python y es un curso en línea también. Por esa misma razón, de los dos periodos, mientras estemos en pandemia o mientras el curso sea en línea, de los dos periodos, solo haremos uno presencial, es decir, vía videoconferencia, y que estará orientado básicamente a resolver preguntas. El curso online está en la plataforma LAMS y que contiene siete unidades de aprendizaje. La primera, básicamente, es para que ustedes puedan aprender la secuencia simple en un lenguaje de programación, en este caso Python. La segunda unidad tiene que ver con tomar decisiones, si seguir un camino, seguir una ruta o seguir la otra. El tercero tiene que ver con el ciclo for, perdón, que es repetir un mismo programa varias veces, pero de manera predeterminada. La cuarta unidad es while, que tiene que ver también con repetir, pero bajo ciertas condiciones. Después veremos funciones, bibliotecas, listas y terminaremos con archivos. El calendario de apertura de cada una de las secuencias y de cierre estarán en esta misma unidad, se publicará. Y además, todos los contenidos estarán en el Moodle, en el CIVEDUC, MD de la Universidad Austral. Cada unidad se calificará de manera independiente, cada unidad, cada secuencia de aprendizaje, entonces la de secuencias simples vale un 10% al total de la nota, y las otras seis secuencias valen 15% cada una, y lo que hace un total de un 100%. Espero que disfruten este curso, y bueno, ya nos estaremos viendo en el transcurso del semestre. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.